A jova de guía, a jova de guía se vino a tomar, a jova de guía con el pretendía, con el pretendía, con el pretendía el mundo salvar. Con el pretendía, con el pretendía, con el pretendía el mundo salvar. Bueno, reyes, y cuando el Señor lo haya elegido dentro de sus elegidos, y le haya preparado una morada en su reino, Padre nuestro que estamos en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a todos esos renes a la salvadora que sea en el cielo. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.